Y en otros temas, en Piura culminó la semana del algarrobo. Entre las distintas actividades realizadas, destacó la elaboración del cóctel de algarrobina más grande del mundo, licor que goza de gran popularidad en el norte peruano. Con la finalidad de promover la conservación de los recursos piuranos, se llevó a cabo en Piura la semana del algarrobo. Esta actividad denominada algarrobo, sombra, frescura y sabor, buscó potenciar la imagen del algarrobo como un recurso emblemático, debido a la abundancia de estos árboles y al valor histórico que existe detrás de ellos. Piura produce aproximadamente un total de 400.000 toneladas de vaina de algarrobo al año, con los cuales se elabora la energética y nutritiva algarrobina, que es base fundamental de postres y tragos como el actualmente difundido cóctel de algarrobina. Uno de los atractivos más esperados fue el concurso Mejor Cóctel de Algarrobina, así como la degustación del cóctel de algarrobina más grande del mundo, evento que se desarrolló en el frontis del Palacio Municipal con la participación de la alcaldesa Mónica Zapata. Uno de los principales objetivos de este concurso fue resaltar el sabor nutritivo y proteínico de la algarrobina. Así lo sostuvo Cati Vegas, directora de CETUR, una de las instituciones participantes en la preparación del cóctel de algarrobina más grande del mundo. Piura tiene grandes potencialidades turísticas, gastronómicas, de restauración, sacando adelante a flote todo lo que es un producto emblemático que es algarrobina. Y hoy vamos a preparar 15.000 cócteles para toda la población piurana y que realmente ellos puedan preparar en algún cumpleaños, en algún evento y hacer que esta bebida sea una bebida emblemática regional, bandera de bandera nacional.